Me ha contestado que para ella la vida era como la escalera de un gallinero corta llena de mierda, ¿no? Entonces escribió, pues, hostia, qué frase más buena. Me la apunté y pensé, seguro que algún día la puedo meter en alguna canción. Entonces vamos a tocar este tema que se titula La vida es una escalera, el último ya. Quiero dar las gracias a Miguel por invitarnos a tocar esta noche. Y a vosotros, querido público... Y a vosotros, querido público, por haber aguantado tan estoicamente el concierto. Mi vida... No, la vida no... La vida es más calera. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me vea? Haciendo botellón en el parque. Los chavales se enrolen y me dan de beber. Estoy pensando en portarme y sacarlo a pasear por las tardes, conocer a señoras y a sus perros también. Le hablaré como si se tratara de una persona. Y a vosotros, querido público, por haber aguantado tan estoicamente el concierto. Y a vosotros, querido público, por haber aguantado tan estoicamente el concierto. Y a vosotros, querido público, por haber aguantado tan estoicamente el concierto. Y a vosotros, querido público, por haber aguantado tan estoicamente el concierto. Y a vosotros, querido público, por haber aguantado tan estoicamente el concierto. Ay, mi pueblo es listo, a sentir a todo lo que me diga Tú me callas, yo no escucha, chaval, escúchame Fin de sol para abrirlas como la escalera Un gallinero con la llena de mierda 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 Un gallinero con la llena de mierda